Vamos a comentar las críticas a Cristiano Ronaldo y muchas cositas más de Fútbol Internacional. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de hoy de Fútbol Internacional donde os traigo lo último que ha dicho el Bayern de Múnich sobre Leroy Sané. Además, las críticas a Cristiano por su baja cifra goleadora y varias cositas más. Pero antes te recuerdo que si es que no lo estás, te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del mundo del fútbol. Entramos en una de mis semanas favoritas del año. Pese a que no está el Real Madrid, siempre la disfruto mucho ya que es la semana de la Champions League, de la final de la Champions League. Este año es además aquí en Madrid en el Wanda Metropolitano. En cuanto te das un paseo por la ciudad, ya ves banners, ya ves carteles, ves los autobuses o los metros decorados con motivos de esa final que el sábado por la noche van a entrar a Liverpool y a Tottenham. A mi ojo porque tanto Klopp como Pochettino tienen muchos motivos para ser optimistas y para estar felices entrando ya a cinco días del partido del año ya que ambos parece que van a recuperar a Roberto Firmino que ya se está entrenando y a Harry Kane que también se está entrenando. Era más preocupante el tema de Harry Kane que cayó lesionado en el partido contra el Manchester City de ida de los cuartos de final. Pero bueno, hay una frase que le ha dicho al Daily Express y es que si fuera hoy lunes la final de la Champions ya podría jugar. Así que vamos, las espadas en todo lo alto ya que si no estos futbolistas han llegado aquí pero seguro que sus entrenadores y sus aficionados celebran que se vaya a producir el concurso tanto de Roberto Firmino como de Harry Kane salvo algún imprevisto de última hora. Y hoy ha vuelto a hablar Karl-Heinz Rummenigge del tema del fichaje grande que quiere hacer el Bayern de Múnich este verano que no es otro que el de Leroy Sané y el director deportivo y exfutbolista y leyenda del Bayern de Múnich, Rummenigge ha comentado que sería el sustituto ideal para Robben y Ribery. Pero ojo, le quedan dos años de contrato con el Manchester City y será una operación bien complicada. Una operación bien complicada pero bueno, en la que está trabajando con todo el Bayern de Múnich que se está moviendo muy bien. Por cierto, Jovenes le ha dicho ya a Boateng que se vaya buscando un nuevo equipo porque con las llegadas de Pavard y de Lucas Hernández tienen que empezar a aligerar equipo. Me está gustando cómo parece que pinta esta reconstrucción del Bayern de Múnich porque bueno, ya han llegado los dos defensas franceses, están saliendo Robben y Ribery, en fin. Aquí sí que veo un cambio de paso completo y vamos a ver si pueden fichar a Leroy Sané pero yo creo que tiene buena pinta esta operación. Además, bueno, seguramente regresar a Alemania y hacerse de nuevo un nombre en Alemania le puede ayudar al futbolista a esas cosillas que ha tenido con la selección y evidentemente pues sería un fichajazo. Como sería también un fichajazo quien se lo consiga hacer con Nicolas Pepe, una de las grandes sensaciones de este año en la liga francesa. Este es un futbolista del Lille, un club que evidentemente es vendedor y más ante el aluvión de grandes ofertas y de grandes propuestas que le están llegando para hacerse con este futbolista. France Football está hablando de una puja abierta y de que incluso el conjunto del Lille ya habría rechazado una oferta de 60 millones procedente del Inter de Milán. Más allá de esta oferta del conjunto italiano que jugará la próxima Champions también habría interés de Liverpool, Manchester United y Arsenal. Y quería comentar ahora, se está hablando mucho el PSG, del tema de Mbappé, del tema de Neymar, renovación de Tuchel, si podrán sostener y mantener a sus dos grandes estrellas que parece que están, venga a hacer guiños a otros equipos. Pero bueno, hoy Le Parisien, que es el medio más próximo al conjunto presidido por Nasser, al que la ICI está hablando de que va a haber un cambio de estrategia en cuanto a la dirección deportiva y en cuanto a la estrategia deportiva del equipo, ya que parece que los fichajes top se van a restringir o al menos se va a priorizar intentar hacer contrataciones de futbolistas más baratos o que acaben contrato como Ander Herrera, etc. Y que antes de que vengan nuevos futbolistas van a priorizar las salidas. Es decir, que para que llegue un fichaje gordo, digamos, habría que hacerle hueco mediante alguna venta o mediante algún traspaso. Todo esto, pues bueno, para dar una vuelta un poco al modelo de club y también para tener un poco bajo control el tema del fair play financiero que parece que de nuevo, pues bueno, les estarían presionando con estas cosas. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Parece que el mercado de fichajes, pues bueno, va a ser tranquilo. Se está hablando de Ander Herrera, se está hablando de Alan, el centrocampista del Nápoles. Aunque aquí, evidentemente, la principal asignatura es la que tuvo el año pasado, por ejemplo, me viene a la cabeza uno de los finalistas de la Champions, el Tottenham. No tanto a quién fichas como a quién retienes. Así que yo creo que cualquier aficionado del PSG, más allá de los problemas que tiene, más allá de las cosas que tienen que solucionar en el equipo, estaría contento si no hubiera fichajes, pero pueden seguir contando con Mbappé y con Neymar. Y voy a acabar el vídeo un poco con mi reflexión sobre las críticas que está viendo a Cristiano Ronaldo después de que su primera temporada en la Juventus haya sido la de menor bagaje en cuanto a goles, ya que solo, entre comillas, ha marcado 28 goles en 43 partidos. Una cifra que sería buena para cualquier futbolista del mundo, pero que se ve un poco pobre o se ve un poco a menos comparado con el mismo. Cristiano siempre había promedio de un gol por partido prácticamente toda su carrera en el Real Madrid y ahora pues este promedio ha descendido a 0,65 goles. Pero aquí yo quiero comentar varias cosas. Lo primero, que nadie caiga en la tontería de que es más difícil marcar goles en Italia que en España porque eso podría valer para hace 15 o 20 años, pero a día de hoy no es verdad y ahí están los números. Es una liga en la que se marcan prácticamente los mismos goles en general que en España. Dicho eso, yo creo que no son cifras para alarmarse y que creo que todos asumíamos que este bajón en cuanto a números brutos, digamos, en cuanto a números grandes, iba a disminuir en Cristiano Ronaldo porque ya no puede mantener el mismo ritmo. Eso es evidente, pero al final en los partidos en los que se le exigía una mayor producción, como bueno, podría ser la final de la Supercopa Italia, marcó el gol de la victoria, ha marcado los cinco goles de la Juventus en la Champions League y al final la Juventus no necesitaba un goleador, no necesitaba un jugador que le ganara partidos de liga, etcétera, que le marcara 40 goles. Paso tuvo, por ejemplo, al Pipita Higuaín que marcó muchísimos más goles que Cristiano en su primera temporada. Necesitaban un asesino de días importantes y yo creo que Cristiano eso lo ha cumplido, más allá de que además, pues bueno, ha añadido 13 pases de gol en todas las competiciones, así que yo creo, insisto, que ha sido una buena temporada. Le pondría un 7 de nota a Cristiano Ronaldo, más allá de que, bueno, pues puede dar más, pero yo creo que este nivel, que no está nada mal, que no está absolutamente nada mal. Y recuerdo, creo que es el futbolista que más goles ha marcado o de los que más goles ha marcado en octavos y en cuartos este año. Luego ya, pues hombre, le eliminaron y otros han marcado más que él, pero bueno, yo creo que ha estado bien, que los números van a disminuir, pero que yo creo que el aficionado de la Juventus no se esperaba que iba a comprar 40 goles, se esperaba que iba a comprar un matador para días importantes y vaya si lo tuvieron. Bueno chicos, pues hasta aquí el videaco de hoy de Fútbol Internacional. Espero que os haya parecido interesante y que me dejéis algún comentario sobre lo que os parece el tema de Cristiano Ronaldo. Si te ha decepcionado, si no te ha decepcionado, si hay que exigirle más, si aún así debería haber marcado más goles. En fin, lo que te apetezca comentar siempre es bienvenido. Por cierto, se me ha olvidado un dato, le han dado palos porque le ha ganado Cuagliarella con 36 años, el premio a máximo goleador y hombre, al final Cuagliarella es veterano, pero es que Cristiano también lo es y por ejemplo Cristiano ha disputado 200 partidos más que Cuagliarella en su carrera, así que también tiene muchos más kilómetros en las piernas. Pero bueno, que no creo que Cristiano lo obsesionara mucho el tema del Pichichi de Italia si no hubiera jugado más partidos, pero quiero saber tu opinión. ¿Qué te ha parecido la temporada de Cristiano o cualquier cosa de las que hemos comentado en el vídeo? Gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente.